Nos madrugamos a pasear porque cuando uno está de vacaciones lo peor que puede hacer es desaprovechar el tiempo. Hoy nos vamos a ir para un mercado, bien llamado un tianguis real del municipio de Jocotepec. Lo primero que vemos cuando entramos a un tianguis es lo que todo el mundo comenta, ropa demasiado económica de primera, de segunda, nuevecita, pero la verdad, la verdad, a mí sí me da miedo comprar ropa de segunda. Mínimo, mínimo es ropa de muerto, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Se ven prendas en muy buen estado, además muy económicas. ¡Aproveche! Además de ropa, como en Colombia, no puede faltar la fritanga. Acá estamos viendo los buñuelos mexicanos y maquillaje hasta de Kylie Jenner. Comida, verduras, mecato, los productos directamente desde los indios. Definitivamente en un tianguis se consigue de todo. Niñas, es normal que en una fiesta, en una rumba, en un party, todos los mexicanos usen estas botas. Al barbie papá le gustarán para llevarle unas. Es una tradición mexicana venir a comprar aquí lo de la nochebuena, lo del fin de año. Saluden a la Britney Spears de Jalisco, a la Britney Spears de la suerte. Yo espero que se estén disfrutando este tour mexicano. No todos los días me traigo a pasear a mis seguidores. Además, esto no se ve todos los días y como dice el barbie papá, lo único que uno se lleva cuando se muere es lo que conoce y lo que se come. Miren pues esta hermosura. Un tesoro en el tianguis. Por lo que veo, esto va a ser un traído para alguno de mis familiares. Y como no todo puede ser perfecto, llegamos a la sección más maluca de este video. ¿Quién soy yo para juzgar? No sé, pero ustedes saben que yo nunca me quedo callada. Estas son las cosas que a mí no me gustan. Ni en Colombia, ni en ninguna parte del mundo. Hay una cantidad de especies de pájaros aquí que, Dios mío, muchos ni los conocía. En unas jaulas supremamente diminutas. Muchos en una sola jaula. Estos animales tan grandes que, como ustedes ven, no tienen ni espacio ni para moverse. Y lo bueno de ser un hijo putista independiente es que tengo voz y voto. Es que puedo decir lo que verdaderamente pienso. A mí esto me parte el corazón. Ahí es donde uno dice, por eso es que Dios no baja. Por eso es que el zarquito del cielo no baja. Hoy vamos a hacer algo que no se debía hacer para no contribuir a este negocio. Pero hoy le vamos a salvar la vida a alguno de estos animales. Lastimosamente comprando. Miren esta serpiente gigante en este empaquecito de galletas. Dios mío, somos la peor especie humana, ¿cierto? Miren estas tortuguitas. En mi país a estos les llamamos gallinitos. Aunque una de las fobias más grandes de la Barbie colombiana es la serpiente. Pero esta, con la excusa de que la voy a tocar, la sacaron de esa cajita. Al menos para que respire y se estire. Ahora sí, el momento de la actuación. Dios mío, me va a dar un infarto. Gracias a Dios, dicen que esta serpiente no es venenosa. Y al parecer tampoco muerde. Dios mío, salpa. Superando la fobia de la serpiente, llegó algo que jamás en la vida voy a superar. Este es el animal más terrorífico para la Barbie colombiana. Este si no la voy a tocar. En Colombia son arañas polleras. Y aunque no es de mis afectos, tampoco merece estar en esa cajita tan diminuta. Con el ojo aguado le damos la foto a mis seguidoras. Tengo seguidoras hasta en el tianguis. Cosa que me encanta. Ahora sí, se llegó la hora de escoger al animal al que le vamos a salvar la vida. Y sí, aunque dicen que si nacen en cautiverio, se mueren en libertad. Si yo fuera ese pajarito, también prefiero morirme libre. Esto no va a solucionar el problema. Pero al menos queda en paz mi conciencia, mi corazón. Esto es una ofrenda al universo. Y aunque pedí llevarme un pajarito que estaba demasiado enfermo, no me di cuenta que me lo cambiaron. Ay no, ya esto me va dañando el viaje. Y aunque son cosas que se ven muy cotidianamente, no se pueden normalizar. Esta parte sí me gusta. Este señor hace amuletos de la suerte con cuarzos y cositas. Obviamente nos vamos a llevar uno para la protección. Que no te falte que llevarte la boca. Que lo que te gane esta rinda, te luzca y te alcance. Así sea y así será. Nada más, a nadie se le presta señorita. Es personal. Que la persona humilde y delicada lo pueda tener. Y que le proteja de daños, de peligro, de perdidos, de dificultades, de malas libras. Si está pensando echarle un mal de ojo a la Barbie colombiana, va más protegida que un berraco. Y de nada más y nada menos que de los poderes de un chamán mexicano. Continuamos regalando fotos. Dios mío, yo no sabía que la Barbie colombiana era tan conocida en todas partes. Que si les preguntan, y esta porque es que es famosa, ustedes dicen por hijueputista, luchadora y mamacita. Saliendo de aquí nos fuimos a visitar otra feria a pie de carretera. Yo ya estoy mirando las cositas que le voy a llevar a mi familia a Colombia. Y definitivamente doscientos de diez para estos artesanos mexicanos. Esto sí me gusta. Mi hermanita me pidió una santa muerte. Pues miren, eso aquí se vende mucho. Hoy no la encontramos. Pero hay molcajetes muy tradicionales para las salsas mexicanas. Y el otro santo que caracteriza a este país. Nada más y nada menos que Malverde. Y es que según mi ignorancia y lo poquito que sé, fue un narco mexicano con mucho poder. El que ahorita se volvió santo. Les concede deseos y les ayuda en fechorías. Así que este lo dejamos tranquilito. Las noches de México por estos días son espectaculares. Estamos en invierno. El frío es aterrador. Hoy nos vinimos a meditar al lado de la laguna. Yo ya les dije que esta es la laguna más grande del planeta Tierra. Y hay días que a uno no le alcanza no solo con los poderes chamánicos. Hay días en los que el cuerpo pide naturaleza, conexión. Y disfrutar de las cosas que en realidad el dinero no puede comprar. Buenas noches. Gracias.